¡Suscríbete! A plena luz del día, adelanté a un montón de personas, me parece una pésima idea. Me parece una pésima, pésima idea. Pero yo soy muy inteligente y siempre tengo un plan. Y me hago la boluda y me acuesto toda vestida y me empiezo a sacar la ropa ya ahí acostada. Esto tiene dos ventajas. La primera, el mismo peso de mi cuerpo en la arena hace que todo se hunda y parezca más chato. Y la segunda, que cuando me saco la ropa acostada no miro y solo miro para arriba y puedo negar todo lo que está pasando del cuello para abajo. Pero la gente no te deja disfrutar ese momento porque siempre viene la boluda que es flaca y se puede sacar la ropa sentada al lado tuya, es lo que yo no puedo hacer. Y eso es como, ay dale, vamos al mar, vení, vení, vamos al mar. Está re lindo el mar. Mira, vamos a dejar las cosas en claro. En primer lugar, el mar no está re lindo, estamos en Villa Gesell. Y si este es el día más lindo de la temporada, igual el mar no está re lindo. Un aplauso muy fuerte para ti, amigos, muchas gracias. Gracias. La Coupe, aplausos a la Coupe. Pero eso que tiene mucho, viste, que dicen, no, si acá digo que somos los argentinos, los argentinos somos gente solitaria. Sí, la pija, somos solitaria. O sea, los argentinos somos la gente más escéptica del mundo, brudo. Somos gente escéptica. Desconfiemos de los descapacitados en el sube, viste, somos... Como que se sube un ciego y estamos como... Se sube el ciego y está como... Eh, una monedita, una monedita. Y estamos como... Este es bien, eh. Y el ciego se vea el dos puestas a pijas por la cara, y digo, ¡pum! A pija, a pija, es como... ¡Bien! 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 Don't you lie to me ¡Suscríbete al canal!